hola chicas bienvenidas al canal hoy tengo un videito en el que maquillé a mi hermana y pues vamos a comenzar aplicando el primer de wet and white esto lo voy a aplicar en todos y sobre todo en el área t también voy a aplicar un corrector de city color es el dark spot es un tono naranjita esto lo voy a aplicar sobre las ojeras para disminuir un poco su intensidad y lo voy a estar difuminando con una brochita plana de éstas de lengua de gato después voy a comenzar a aplicar la base de maquillaje en esta ocasión voy a utilizar la base de milani la 2 en 1 en el tono 05 voy a estar aplicando con esta brochita de nyx que es un poco angular pero es compacta y me ayuda muy bien para hacer esta aplicación la brochita que estoy utilizando de nyx es la número 22 voy a utilizar un cepillito para cepillar bien la ceja quitar el exceso de maquillaje y definirla un poco antes de comenzar a sombrear la voy a utilizar para hacer la ceja estas sombras de city color que son en el tono medio y voy a estar utilizando el tono más oscurito que viene dentro de la paleta y y y y y y y y voy a dar un poco de definición y limpiar la ceja con este corrector de la girl en el tono pure beige lo voy a hacer por debajo y por encima para corregir un poco el grosor y la forma y así tener más definida nuestra ceja después con una brochita plana voy a desvanecer e integrar lo que es el corrector que aplicamos bajo la ceja y después voy a utilizar un corrector más claro en esta ocasión voy a utilizar el corrector de milani el tono número 03 lo voy a aplicar sobre el párpado móvil y este va a ser nuestra base de sombras y también lo voy a estar difuminando con una brochita de cuchara esto para que quede mejor mejor fijado lo que es el corrector y aparte nos quita también el exceso el corrector lo voy a aplicar tanto en el párpado móvil como en el párpado inferior además el mismo corrector lo voy a utilizar para iluminar también el área de la ojera y lo voy a bajar un poquito más de la nariz hasta donde llegue la nariz en forma de triángulo invertido y también lo voy a difuminar con esta brochita de cuchara después sellé el corrector solamente del párpado móvil con un polvo translúcido que fue el de tango que voy a utilizar también más adelante antes de comenzar a aplicar las sombras en esta ocasión voy a estar utilizando las sombras de la paleta de BH Cosmetics de la primera edición y voy a estar tomando un tono rosa oscuro y es el que voy a estar aplicando en todo el párpado móvil subiendo más arriba de la cuenca de mi párpado y después en la zona de la esquina voy a tomar un tono rosa también pero un poco más entre rosa y vino solamente para aplicarlo en el ángulo externo del ojo para darle profundidad todas las sombras que estoy utilizando de esta paleta son satinadas pero eso nos va a dar un realce en nuestro párpado después voy a continuar difuminando para integrar las sombras que ya apliqué como les digo todos son casi en el mismo tono solamente una más clara y una más oscura también voy a utilizar como iluminación debajo de la ceja una sombra más clarita también de la misma paleta es un tono como beige pero también es satinada y la voy a estar utilizando debajo de la ceja y también en el lagrimal la ceja y también en el lagrimal y vuelvo también a tomar mi brochita de difuminar para integrar bien esta sombra y que no se vean solamente como líneas voy a tomar de nuevo la misma sombra que utilicé para todo el párpado móvil y la voy a aplicar debajo de las pestañas hasta llegar un poquito al lagrimal y solamente en el área del ángulo externo voy a aplicar la sombra más oscurita para conectar la cola del párpado móvil voy a comenzar a hacer un delineado para este voy a utilizar el plumón de elf y voy a hacer el delineado delgado al principio del lagrimal y al final del lagrimal también externo y en medio va a ser un poco más grueso esto para abrir un poco más el ojo y y después voy a estar utilizando este enchinador de pestañas para rizar las pestañas ustedes pueden utilizar un enchinador o una cuchara como mejor se les acomode voy a seguir aplicando este rímel que es el de prosa el 4 en 1 y la verdad es que sale muy bueno este rímel y no baja el rizado de las pestañas voy a aplicar una capa en las pestañas superiores y en las inferiores voy a volver a utilizar mi corrector de milani esta vez para iluminar toda la cara y también quitar un poquito el exceso de sombra que haya caído debajo de la ojera voy a iluminar lo que es la frente la nariz el arco de cupido y la barbilla ya que aplique el corrector voy a continuar difuminándolo para integrarlo a la base y voy a estar utilizando esta brochita de lengua de gato y voy a difuminar en todas las áreas después voy a tomar una brochita de doble fibra esta la voy a aplicar en toda el área donde ya aplique el corrector la voy a pasar más bien en forma circular para ir integrando bien el corrector y compactarlo mejor en el maquillaje para sellar todo el corrector y voy a estar utilizando el polvo translúcido de tango que es en el tono 04 y fue el mismo que utilicé para sellar el corrector en el párpado móvil después de aplicarlo voy a tomar una brochita inmediatamente no lo voy a dejar que se hornee voy a tomar una brochita para polvos y voy a retirar el exceso para ir limpiando el área y evitar que se nos formen más líneas de expresión al momento de que lo dejemos más tiempo con el polvo que queda en la brochita voy a sellar el resto de la base ya que no es necesario aplicar más después de sellar la base voy a aplicar este bronceador de clean color este lo voy a aplicar para ir contorneando más bien lo que son las mejillas ir contorneando el rostro completo lo voy a aplicar en la mejilla, en la mandíbula y también con este mismo voy a aplicarlo en la nariz también para contornearla para contornear la nariz lo único que hice fue cambiar la brochita a una más pequeña y esta vez se utiliza de difuminar para mejor el efecto en la nariz ¡Gracias! 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 para darle definición al contorno voy a utilizar el mismo polvo translúcido de tango y lo voy a aplicar debajo del área donde tengo el contorno esto nos va a dar más realce y se va a ver mayor definición ahora voy a comenzar a colocar las pestañas postizas estas son unas pestañas dramáticas que yo misma fui aplicando una pestaña encima de otra son dos modelos diferentes y al juntarlos da una muy bonita forma y acabado aquí pueden ver cómo se realza el ojo y la mirada con la pestaña después voy a colocar una segunda capa de rímel para juntar las pestañas naturales con la pestaña postiza voy a continuar aplicando un rubor esta ocasión voy a utilizar el hombre blush en tono mauve y lo voy a aplicar solamente al principio de la mejilla para no redondear tanto la cara después voy a continuar con un iluminador este también es de NYX Cosmetics es el Magnetic este tiene unos destellos muy bonitos y se ve bueno bastante bien a mí me gusta mucho cómo luce lo voy a aplicar por encima de los pómulos y también lo voy a utilizar para iluminar la nariz el arco de cupido y la barbilla también un poquito es sobre la frente ahora voy a colocar el labial y para esto voy a estar utilizando el liquid suede también de NYX el tono se los voy a dejar aquí en pantalla para que ustedes lo chequen es un tono cafecito muy bonito combina muy bien con el rosita que aplicamos en sombra y es de efecto mate voy a aplicar este fijador de maquillaje también de NYX y por último para agrandar un poquito más el ojo voy a aplicar este delineador en tono pues nat beige más o menos es un tono beige que es de city color y lo voy a aplicar en la línea del agua y bueno chicas llegamos al final del vídeo espero les haya gustado el resultado y no olviden suscribirse y compartir el vídeo si es que les gustó también no olviden seguirme en mis redes sociales arroba lilymakeup hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.